Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Que estaba yo allí en la playa recogiendo mi cabañita Y vino una ventita y me tocó, ay, ay, cuéntame qué te pasó Cuéntame qué te pasó Yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y fue aquí donde el dinero se perdió Yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría, cuando me fui te robaría Y yo no senté la notaría Y yo no senté la notaría Y yo no senté la notaría ¡Gracias!